Gémini Radio aquí Buena Gémini Radio Gémini Radio Vete mal y caliente ¿Quieres? Vamos a actualizarnos Que alegría me da de nuevo ver Que ha llegado a mi ciudad otra vez Gémini Radio La locura, la pesadilla azul Gémini Radio Gémini Radio Preparen sus oídos Y en la batalla Siempre paro en la raya De frente el chamba Que es un hombre sin miedo Amo y señor De la sabrosura pura Ay que locura Le digo yo otra vez En la batalla Siempre paro en la raya De frente el chamba Que es un hombre sin miedo Amo y señor De la sabrosura pura Chepea X Gémini Radio Oiga el señor Le digo a boca llena Soy Gémini Gémini Radio Compartan que estamos casi apretando Que va en mi sangre Y mi mente también Como dice oiga señor Le digo a boca llena Soy Gémini Gémini está a morir Nací de un canto Soy Gémini Gémini está a morir Nací de un canto De un canto Champey Que está en mi sangre Y en mi mente también Como güey Como güey Como güey Como güey compadre Oiga Gerson Esquivel Gerson Esquivel A lo serio A lo serio Y aunque me digan que soy torcido Para la raya Yo estoy contigo Del polo de chamba La sabrosura Porque llegó la diablura pura Lo criticó Neatráteme en serio Porque lo vengo a quitar de en medio Demuestro al chamba La sabrosura Porque llegó la diablura pura Lo criticó Neatráteme en serio Porque lo vengo a quitar de en medio Calocera Ay güey Chiquichá Chiquichá Me voy a peluca Con el polo de chamba Oiga el guasnay Peneo Más conocido en el bajo mundo Como el robe peneo El bello Que me digan que soy torcido Oiga este está Que me digan que soy torcido El polo de chamba Que me digan que soy torcido Porque llegó la diablura pura Ahí está mi gente Espero que no sea una puerta En tu radio Este es el aplaco Para Samir ya Samir Máquina Ahí está mi gente Espero que no sea una puerta En tu radio Hermini Suelta Gemini Radio Que tu perreo Si te está Bacano